Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal Tenemos una fusión de muffin y gorro de... Mira, mira, mira WTF Golf with friends, con la leche de gravedad Saltitos y un muffin en la cabeza Pues la gravedad es que afecta mucho Porque somos súper grandes, eh Ya, tío, ya ves si afecta, yo estoy súper afectada ¿Te afecto? Pero Sara No estés mal, hombre, mira WTF No te da la sensación Como que es como hielo Es que es como, ¿sabes qué pasa? Que el gorro ahora es fijo Entonces, antes tú veías como rodaba la pelota Y ahora no lo ves A mí es que me da la sensación eso de que es hielo, tío, no sé WTF No me empurries ¿Que no te voy a empurrir? No me empurries Uy, casi me sale bien Hola, 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 hola ¡Para, para! ¿Pero por qué te bajas? Te voy a mierda Eh, tres ¿Tú? Eh, tres ¡Oh, qué mala suerte! Eso ha sido el puto muffin Tendríamos que haber puesto discos porque van como es tú Eh... Eso ha sido demasiado malo, Sara No Don't try this Uy, qué buena Uy, gracias Tú tampoco estás nada mal, Sara No, 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 no Hola, ¿qué tal? Toma ¡Pero serás cochina! ¡No! Y me has contado el golpe, tío Ay, que me estoy detrás de un barril Claro, como debe ser Mira, mira, me quedo aquí para que... ¡Oh! Oye, qué mala suerte, tío Muy bien, Sara, muy bien Muy buen cabezazo me has pegado Así no voy a ganar nunca en la vida Cinco golpes Madre mía Toda la ventaja se me acaba de ir a la mierda Mira, mira, mira Aquí a tope, a tope, Sara Ya le he dado a tope Dios No, qué mala suerte No, pero qué folla acabas de tener, Sara No lo sabes bien, amigo Sí, sí, lo sé porque te he visto Vamos, moving ¡Pero tío! ¡Para adentro, en dos! Yo no puedo tener más mala suerte A ver, vamos a observarte ¿Qué haces ahí, puto loco? Pues eso, tener mala suerte Vale, vale ¡Párate, párate, 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 párate! ¡Qué suerte! Ah, eso es suerte, ¿no? Lo tuyo no No Mira, 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 mira qué clase Se te gira el gorro ¡Oh! ¡Qué bueno soy! Oye, aquí tienen que dar más opciones de customización Estamos esperando Aunque nos la hacemos Eh, se supone que se van desbloqueando No sé cómo, pero se desbloquean ¿Has visto lo que me acaba de hacer? Claro Pero... A ver, ¿y cómo hacemos esto? Ah, mira, mira, mira ¡Pau! ¡What! ¡No! Yo le he pegado la silla Pero Sara Es de parecer un tigre de bengala Perfecto Vale, vale ¿Dónde estás tú? Pues aquí, Narnia Vale ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Para adentro! ¡Salta, salta! No, 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 no salto Espera, mira, mira Claro, es que... Vale, salta Eso es muy bien, me ha encantado Me mola porque es una persona, ¿sabes? En vez de una pelota Es con el gorro ahí Ay, al bombero con la manguera Tolón, tolón A mojarme entera Se llama... ¿Vamos? Bueno, me da igual Es que... de borde, ¿no? ¿El qué? ¿Pero por qué, Sara? Si no te he dicho nada Era un borde ¡Uy, el carro! Bien, y yo le he pegado la lápida ¿Por qué? Porque soy especial De mala suerte Vamos, vamos Párate ya, hombre, que viene el carro otra vez ¡Ahhh! ¡Chueña! ¡No, no, 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 no! ¡Tío! ¡Salta, palatita! ¡Salta, palatita! ¡Salta, palatita! ¡Para adentro! ¡Uh! ¡En dos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Es buenísima, eh! ¡Uy! Es que estoy hasta lo que viene siendo la pituitaria De ver tu puto muffin en el hoyo No digas puto Vale ¡Dichoso! ¡Dichoso! ¡Tu dichoso muffin! Esto aquí te echaba para atrás, decías así, ¿no? ¡Ahí va! ¿Pero cómo he hecho eso? Pues ya no te echaba para atrás ¡Eh! ¡Pero Sara, eres una fucker! En... ¡Uy! En sabiendo ¡Oh! Lo hubiera hecho en dos ¡Qué mala suerte! ¡Que no es mala suerte! En realidad es que no le das bien Con lo cual es que eres más malo que yo ¡Ah! Sí, claro Sí, sí Vale, cuéntame un poquito más, por favor Me lo estoy apuntando en mi libretita ¡Venga ya, tío! ¡Uy! Ojo que me... Ah, no, no me empuja Me está pasando de todo en esta partida Oye, esta es Diana Rotatorias que hay aquí Igual valen para algo ¡Vamooos! ¡Uh! Es Diana Navarro Me encanta ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Puta! ¡Qué puto! Y me cuenta el golpe porque me estaba dando ¡Mira, mira! Y casi la meto No, no la fallo Se ha salido de dentro ¡Me saltó! ¡No! ¡What! Pero... ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Ande ibas! ¡Eres un flipado! ¡Ande ibas! ¿Qué querías ser? Es que... ¡Vaya puta! ¿Qué que haces esto? ¡Out of stroke! ¡Es una mierda esto! Sí, 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 una mierda Oye, han aclarado esto Está más claro Yo lo veo todo muy oscuro Ah, pues yo no, yo lo veo súper bien Super bien Mira, ya han puesto el... 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 Chirimoyo ese para saltar ahí al fondo A ver ¿Dónde vas? Flipada ¡A hacerlo así! ¡Uy! ¡Uy, morza! ¡Que casi hago hall in 2! Pues yo no sé cómo coño lo hace, maja ¡Mira, mira! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Oh! Así Pero vete ¡Ah! ¡La mierda! Oye, te... Eh... ¿Por qué te quedas parada? ¿Me lo puedes explicar? Por favor Creo que el muffin me hace contrapeso, ¿sabes? No, no, es que... O sea, que alguien me lo explique porque yo no lo entiendo O me vas a dar un poquito, eh Te da un poquito si te da con toda la fuerza de la bola Que me estás container ¡No! Mira, mira Perfecto ¡Venga ya, tío! Es que así no se puede ganar, es imposible ¿Pero qué? A tomar por cul... ¿Cómo he hecho eso? Te empuja un poquillo ¡No! ¡Olé! ¡No, no, no! ¡Pero por qué estoy aquí atrás! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué injusto, tío! No, no, no es injusto ¿Injusto ha sido lo de antes? ¡Otra vez, tío! ¡Lo mismo, no! Mira, lo voy a meter ahora Es que lo veo, es que lo veo No, no, me voy a... ¡Bieeen! Oye, te puto odio, eh A ver, es que yo ya tengo que intentar lo imposible, ¿sabes? Porque si no ganas... Y lo imposible es dar por saco, ¿no? Sí Básicamente... Básicamente ¡Bieeen! Va a ir tirado mal, tío ¡Bieeen! Venga, ahí entra ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, tío Te sigo recortando, o sea, te sigo cogiendo ventaja en cada hoyo, ¿eh? No, ya, claro Como tienes poca fuerza ¡Uy! Venga, sí, lo que me faltaba también, que se valiera eso, claro ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me salta la bola porque le ha dado la gana, vale! Yo ya voy a intentar cosas random, ¿vale? ¡Pero, tío! ¡Que me está saltando la bola sola! ¡No! ¡Que le he dado saltas sin querer mierda! Oye, he perdido tres golpes absurdamente, tío ¡Ya lo voy a hacer! ¡Que bueno! ¡Y yo porque! ¡Mira! ¡Que mi bola salta sola! ¡Que mi bola salta sola! ¡Me cago en la cabra! Estoy flipando Maldita cabra, tío Espera, que la cabra no me la paso, eh Out of Strokes en este hoyo Era, era, era bueno, era bueno que hicieras out of Strokes ¡Venga ya! ¡Pero la cabra de mierda! Sara, no digas mierda La cabra de caca Dice popó La cacicabra Cacabra Cacabra cadabra Venga, fuera, fuera, fuera No, tío Vale, voy, eh ¡Noooo! Si eso lo hago yo, se sale ¿Por qué? Eso lo hago yo y se sale Con lo mal que lo he hecho y te he igualado el hoyo No, claro, si es que a mí se me ha movido la bola sola Todo el rato Esto lo han cambiado, eh Sí, está mejor Está mucho mejor Muy bien Ahí está rápido ¡Ojo! Pero qué suerte tienes, Sara, por favor ¡Stop ya! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Que me salta sola! ¿Yo cómo hago esto? Así voy de aquí Pues mal, hazlo mal ¡Mira! ¡A ti no te salta la bola, a mí sí! ¿Y por qué me iba a saltar la bola, tío? Porque a mí me está saltando todo el rato Joder, te... ¡Ah, qué bien! ¡Nin! 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 Vale, bueno Al final vas a hacer lo mismo que yo, tío Hombre, si me... Tú pierdes un tiro dándome a mí un golpe Un golpe Ya, pero es injusto Tenías que haber ido al principio Claro, ¿y qué más? Mira, mira, así, así ¡Venga ya! Perfecto Ah, como soy Sara, pues yo paso Vale, vale Ahí Ajá ¡No! Hola ¿Qué tal? Es que lo sabía Y se pone delante A ver, tirao, ¿cuánto has podido? Mostra No podía Venga, tira No puedo ¿Por qué no puedes? Gracias De nada Ala Me ha gustado Mucho Uh, uh, uh Uy, 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 uy Pues me puedo meter Venga, ya, tío Es que no te puedo ni trolear en esta partida Esto es asqueroso ¡Ojo! Mira, ¿ves? A ti también te ha salto ahora Eso es lo que me está pasando a mí todo el rato ¡Aaah! Menos mal Que ha contado que he entrado Que si no Te reviento Si estás fuera ¡Qué falso! Ah, eso es falso, ¿no? Eso es falso Tócate los huevos ¡Uy, qué tiraco! ¡Uy, uy, qué tiraco! ¡Uy, qué tir... Me toquen los cataplines, eh Tío, o sea Vamos a ver Oye, lo del hoyo anterior Te había sacado, eh Ya, sí, claro Venga, fuck you ¡Uy, vaya! ¡Uy, salta, salta, salta! ¡Uy, salta, salta, salta! ¡Uy, uy, uy! No, no puedo, tío Hola Yo menos Hola, ¿qué tal? ¡Pero Sara! Que Sara, que si no se ha movido Que has salido justo y me has jodido el tiro Joder, tío, qué asco Un peine para tu cuerpo Si le das el ojito no tienes que rebotar Te lo digo así como consejo Vale, gracias ¿Quieres pegarle ya de una vez o qué? ¡Perfecto! ¡Qué suerte estoy teniendo, chaval! No, claro Sobre todo como a mí se me buguea Pues más suerte todavía ¿Cuántos tiros llevas? Pero Sara Que llevo cuatro Pero porque Estaba tu fantasma En el principio Y te he chocado Pero si mi fantasma está en el hoyo, tío Sara, que te he chocado al principio Y tú estabas aquí Al principio en el segundo tiro, quieres decir, ¿no? Que sé No Porque reací, tío Cuando Pero que después se quedó tu fantasma ahí Y te he pegado Ya, claro He gastado tres tiros Para salir de ahí Claro, claro Hostia, esto lo han cambiado Eso te iba a decir Mira qué bonito ¡Ahí va! Ahí va la hostia, pachi ¡Qué suerte, Sara! ¿Lo estás diciendo irónicamente? Porque como estás teniendo una folla de tu vida Sí ¿Vale? A ver, ¿sónde era, tío? Al otro lado Aquí Voy cruzando el río Piri, pip, puh A tomar por el culo Venga ya, tío No me lo puedo creer, tío Esto es ridículo ya No, que no se te... Es que es imposible Se ha ido ¡Ay! ¡Nada de anda! En serio, ¿eh? O sea, en serio Es que... Vamos a ver Es que no puedo ni disputar la victoria en este mapa No, no puedo ni disputarla con la mala suerte que estoy teniendo No, tío Yo mala suerte y tú una folla como un piano No me lo creo Pero, tío Basta ya, por favor ¡No! No, y ahora te dejarán el sitio perfecto Mira, 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 mira Tomad por culo ya, hombre No se puede jugar así Mira, mira, mira lo que voy a hacer No, y rebotará bien Mira Mira, mira, mira Es que bueno, lo voy a intentar Te juro que me voy Lo voy a intentar Te juro que me voy Directamente, vamos Voy, 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 voy ¿Vale? No, 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 no No, no, otro intento más Total, ya le he perdido Bueno, no es que me ganes, ¿no? ¿Qué coño voy a ganar? ¿Me has metido? Yo sí, yo ya la he metido Pero da igual En cuatro No, no, no Bien, Sara Ay, no se choca bien Va, no, no le intento más Oye, casi me sale una vez Pero de chiripa Ya está Ahora voy a hacerlo Como tengo que hacer Oh, de chiripa Como todo lo que estás haciendo Mostra No sé a qué Voy a fumar Toma No, eso ha sido buena suerte Eso es lo que está pasando Me he visto al rato No llego Vale, vale No pasa nada Estaba, estaba ahí Estaba ahí la cosa Pero venga, no Ya, ya Dale suavecito Muy bien Que no me lo puedo creer, tío Así que se retoma Bien, vas a hacer Autofestro Que la, 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 la Bueno, no tengo por qué Como que no No Como que no Como que no No me jodas No me jodas Sí Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya La suerte de mi vida, tío O sea, lo de hoy Esto está siendo ya ridículo Madrecita del alma querida, eh Nananinoninoninonin Olas ¿Qué tal? Olas Venga, sí Mira, mira Lo que me falta Que lo he hecho ¿Qué quieres? Hazlo tú también Pero, sí Pero si es que yo lo he hecho ¿Y qué ha pasado? Que se me ha rebotado para atrás Vaya, qué sorpresa Qué mala suerte, tío Vaya, tío Este último va a ser complicado, eh Por la gravedad, te lo digo Vaya, por Dios Me sabe muy mal, eh Que igual tú no haces auto-strokes O auto-strokes Y me ganas, eh Sí, sí, claro, claro Yo confío, sí, sí ¡Me cago en el hacha! Pero si es que no puedo ni llegar a las hachas ¿Cómo coño lo voy a hacer? Pero como no te llegan a las hachas, Mosa Si es un circuito cerrado Sara, que me está rebotando Para todos lados esta mierda ¡Mira! Pero que me rebota la pared y salta El tonto ¡Vamos! No, es imposible ¡Ojo! Que me salta pa... ¡No, no, no! No te quedes aquí No te quedes aquí No te quedes aquí Pasa para dentro Vaya mierda de pato, tío Mira, 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 mira Yo sé cómo hacer esto Yo sé cómo hacer esto ¿Así? ¿Así? Hace así Ah, vale Ok No te ha cogido la rampa Vale, espérate ¡No! Ya he perdido, tío Out of Strokes Sí, ya he perdido, yo también No, esto es imposible Yo he gastado seis tiros Ahora para llegar a las hachas Con eso te lo digo todo Yo, Out of Strokes, tío Bueno, yo he llegado a las hachas De manera magistral Pero luego ya he palmado ¡Te he ganado! O sea, este último hoyo no cuenta, ¿vale? Porque echamos... Bueno, vaya mala suerte tienes Y yo qué buena suerte, ¿eh? Déjame en paz, ¿vale? Déjame en paz Por favor, te lo pido No, 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 no